Desde la banda de sonido Gasper Cervantes para sonido faraónico Allá en Iztapalapa que nos sintonizan esta noche damas y caballeros Y este es el que representa Ahora Mister Memo Mix Vámonos con esta grabación sabrosa De las cumbias de Nueva York Hoy lo escuchas en vivo, sí señor Y este es el que representa ¿Con quién? Échale pa' el sonido faraónico La gente de Estapasalsas Hoy en las cumbias de Nueva York Y este es el que representa Sabroso Ahora Hoy pa' Alfredo Francisco hasta la República Dominicana Ahorita le ponemos una bachandita ¿Esta noche con quién? Sota Toda la banda dice para el poeta de ambos son Llegó ese barranco López Todos los cuentes de Metepega y Andalisco Todos los callejeros Puros callejeros, puros callejeros, puros callejeros Pero de las 57 streets Allá en Hues Nueva York Están ritas Dice, si tuviera paletas te regalaría Pero como no las tengo te regalo estas cinco letras Porque te amo Hoy para Eric De parte de Tunaye Hasta Huilotepec Puro fantasma Amor vanidoso Dice pa' este pollo En Carrizales Allá en Los Miritos Pineda De parte de Sonido Pachanga Antillana Allá en San Simón La banda Salsera Dale sabrosito, venga En las guitarritas Hoy para el mes días Todos callejeros Dice, para la unión del locos de la 99 Allá en Atlanta, Georgia Dice, para toda la banda de Xochitl del Sabor Xochitl Guerrero Ah, Chomata, Leno, Galletas Para Chito, para el famoso Chita Toda la unión del locos de la 99 Llegó la gente de Atlanta, Georgia Xochitl del Sabor Allá en Guerrero, bienvenidos Dice, viva la cumbia, viva la danza Vamos los traviesotes Y qué tranza Llegó el inalcanzable Cruzito Scrappy Ray de Chamaco Ese mágico Drácula de Zed O Cotequila la Bella Barrio de Lupita Vamos, se llama Llegó ese en mil pagos 116 10 mandamientos Esta noche los vagotes es el Hoy con el validoso sí señor Echale para Rafita Durán De parte de su Brenda Amor, amor, amor Llegó la amiga Carmen La familia Moreno allá en Brooklyn A los años Recordando Brooklyn Barrio Toda la chucha Desde la gente de Argentina Ahí va Echale a Alexis Díaz Hoy para la banda de City, California Yuba City Todos los callejeros 57 estigues Nueva York Echale para los vagos 10 mandamientos jamás olvidado Llegaron los vagos sí señor Desde Saltillo Saluditos a Tony Yuba City Ya se va Colucionez Vega Échale para Ese Marcelino Chibi Blackito Mickey Ese Paco Batos Locos Hola 57 54 raza loca Y caballeros Hasta ahí nada más La música sabrosita, sí señor Muchas gracias por los saludos Son un chingo de saludos Que la neta se nos están pasando